A veces me acuesto sin decirte una palabra Y se me olvida en las mañanas Darte las gracias por estar aquí Pero de todos modos sigues sosteniendo Perdón es algo que no merezco Si por lo menos hiciera el intento De volver a darte mi corazón Regresaría la lluvia que sacia mi alma Dentro de mi tormenta serías calma Aprender a amarte a ti Como tú me amas Es imposible Amar como tú a mi me amas Despertas conmigo en las madrugadas Y no Recuerdas que ayer te mentí Imposible Soportar a alguien que no sepa valorar Lo que hiciste en la cruz para rescatar Lo que no merecí Es imposible amar como me amas Es la forma en como me amas Como a pesar de mis fracasos Como a pesar de mis fracasos me llamas Y me dices que no importan mis problemas Mis dificultades Que solo te dejes que solo te doy otra oportunidad Y no Y no Recuerdas que ayer te mentí Imposible Imposible Soportar a alguien que no sepa valorar Lo que hiciste en la cruz para rescatar Lo que no merecí Es imposible amar como me amas Es imposible Amar como tú a mí me amas Despertas conmigo en las madrugadas Y no Recuerdas que ayer te mentí Imposible Soportar a alguien que no sepa valorar Lo que hiciste en la cruz para rescatar Lo que no merecí Es imposible Es imposible amar como me amas Perdón que no sepa valorar Lo que hiciste en la cruz para rescatar Lo que no merecí Que no es importante Lo que hiciste en la cruz para rescatar Gracias.